bueno, ayer hice lo que os he dicho del podcast yo escucho cosas muy chulas y siempre hay cosas a mi siempre hay cosas que me gustan de lo que quiera, de deporte todos los programas de deporte los suben, te lo puedo escuchar cuando quiera pero de cine, es que es de lo que quiera por ahora no nos vamos a unir, a ver si ya o un día, la semana que viene tenemos que hacer dos cosas que todo el mundo entre en Moodle y que todo el mundo tenga un correo aparte no, dejadme que yo lo haga y ahora lo hace usted de relajarse, evento ah no, voy a cambiar el evento, ya no es la banderita ¿vale? control no, era evento al hacer clic en este objeto cuando yo haga clic en el gato, bueno, venga Luis, pongo otra cosa no queremos gatos mira, allí vi un vídeo yo es que, profe, tú pierdes el tiempo, sí, sí, allí vi un vídeo de un oso huyendo de dos perros y estaba haciendo el moonwalk de Michael Jackson ¿son así? buenísimo, tío, el oso venga, el oso son la luna y luego si veis un oso, alejaros, ¿vale? os he salvado la vida dos veces hoy que no son ¿vale? osito de peluche una cosa y un oso otra cosa le voy a decir que le voy a decir que me diga un número le voy a hacer un oso dado, ¿vale? el oso me va a decir un número apariencia decir, no variable voy a crear una variable ¿vale? que se va a llamar n porque es un número n minúsculo podía hacerlo sin variable pero no y ahora voy a dar a la variable un valor ¿qué valor? me voy a ir a operadores y aquí hay una cosa que se llama número aleatorio a ver alguien que levante la mano y me diga lo que significa aleatorio que levante la mano y me diga ¿qué? más o menos aleatorio y hacer lo mismo cualquier número entre 1 y 6 ¿qué? que es que no te veo la cara eso di eso cualquier número entonces yo le he puesto entre 1 y 6 si sabéis lo que es un juego de rol no sé si sabéis pero había dados de 10 de 20 pero bueno vamos a hacer un dado de 1 al 6 podríamos hacer un juego que no lo vamos a hacer de si te sale un 1 tienes que salir al patio y gritar nunca habéis jugado a eso con los amigos pero súper divertido si te sale un tal tienes que hacer no sé qué entonces primero tiras a ver quién le toca y luego lo que tiene que hacer y si te toca te toca y lo tienes que hacer porque si no eso era súper divertido con los sí no tan chico era como no lo hiciera tienes que salir a la calle y yo qué sé y andar como un gato ponte tú y maullar menos más que no hay vídeo de cuando yo porque la gente dice es que la juventud mira los vídeos que subo no nosotros hacíamos cosas peores yo no porque yo era bueno decir qué va a decir pues variable Joaquín tú no entiendes cuando se te dice que no se toca el monitor tú no lo entiendes no se toca el monitor si lo quieres mover profe quiero tener el monitor bien tienes un parte no te enteras mi variable no n esto es muy fácil ahora vamos a hacer un poquito más complicado a ver venga qué número que va a salir yo digo el 3 ya lo había elegido venga 3 2 1 0 no está mal adiós es verdad me he equivocado oh qué mal va a quedar el vídeo este este no lo voy a subir claro es que mi variable siempre vale 0 entonces siempre iba a salir 0 ahora sí ahora sí yo digo el 3 este vídeo